Que lentas pasan las tardadas de invierno pensando en los hijos que andan lejos por la sal flobando a tiras dime el viento mientras tú coces junto al hogar y en ese rincón al salvo de los hielos donde tus plantas puedes guardar las pesejas y piensas mirando al cielo si la primavera volverá pronto estaremos juntos y ensayará la fiesta si tanto cuenta la albahaca revelación como brillan tus ojos, deja esa gran alimeta saca el pañuelo y al invierno dile adiós échame madre, échame un rámino de albahaca esa más fiesta que tienes en el balcón está como el rocío, la albahaca perturbada es lo que muestra en tu edad es un amor que ya no es madre, ya no es rámino de albahaca que ronda venimos mis amigos y yo que aunque no oiga suete que me pique campana si huele albahaca empieza a llegar al corazón que lentas pasan las tardas de invierno cuando me vienes al pensamiento el calendario niña es como un desierto que para verte he de cruzar y aunque estás tan lejos y hace tanto tiempo no creas que he podido olvidar el aroma de la albahaca y de tu pelo la seda negra de tu vida pronto estaremos juntos y estallará la fiesta sin tanto cuenta la albahaca de verde frío como brillan tus ojos, deja esa clarineta saca el pañuelo y al invierno dile adiós échame niña, échame un rámino de albahaca esa más fiesta que tienes en el balcón está como el rocío, albahaca perturbada un beso que muestra en cúmeda y un buen amor que ya nos guía, ya nos ráminos de albahaca de ronda de mi voz, quizá mi voz y yo y aunque no oiga suete que me pique campana si huele albahaca se extraña el arco a la voz no?, sea gritaria PSM No?, sea gritaria PSM Venganos, niñas, gananos, amigos de albahaca, de ronca, venimos mis amigos míos. Aunque no hay más cohetes, ni de miembros, campanas, si duele albahaca, si está en el albaragón. Si duele albahaca, si está en el albaragón.